¿Vieron ayer cómo se inundaba la alcaldía de Panamá por dentro? Bueno. ¿Vieron el video del vicealcalde? Que ponía, bueno, aquí se está inundando el elevador. Yo nunca había visto algo así. El elevador entrando por el elevador. Como si fuera un incendio. Ahí debió haber funcionarios que sabían lo que estaba pasando y que debieron informarlo desde el primer día. Señor alcalde, disculpenme. ¿Usted sabe lo que va a pasar aquí el día que llueva? Se nos va a inundar esto, 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 porque aquí tenemos este problema. Eso es algo de cajón. ¿Pero eso qué te indica? Que la gente que está ahí no tiene la confianza para hablar con el alcalde. Y hay miedo, hay temor. Porque si tú no tienes temor, tú vas y te acercas y dices, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que tenemos aquí. Pero si tú tienes temor, tú dices, espérate. Ya estamos de vuelta con la tertulia de martes aquí en la mañana de hoy. Estamos un poco nublados el día. Estaba lloviendo fuerte en el Caribe. Nos pegó algo por acá. En el oeste llovió. Duro, duro. En la madrugada aquí llovió también, se movió hacia el norte en la lluvia. Está con nosotros a esta hora de la mañana el director del Capital Financiero, don Hitler, cigarrista, periodista. ¿Cómo estás, Hitler? Hola, Guillermo. Buen día. Buen día. Bienvenido. A los oyentes de Radio Ancón. Y está con nosotros también el abogado y ex ministro de Estado, Néstor González. ¿Cómo estás, Néstor? Good morning. Eso suena como a que vas a un país extranjero. Ha faltado varias semanas. Yo creo que sí. Si está hablando en inglés es porque ya está practicando. Todavía no me ha dado el dato de qué embajada le iban a dar. ¿Qué estaba haciendo? Un organismo internacional. Un asesor externo. Únicamente la semana pasada y yo puse en el grupo las razones justamente para que no me duda. Yo estoy esperando que me den los datos de la convención. Carlos Guevara Man también me decía, no, lo que pasa es que yo tengo unas reuniones. Saré y Saré y me dijo, no, lo que pasa es que me salió algo. Y cuando la vamos a ver, estaba en la presidencia. Estaba dando la conferencia de prensa. No, yo te lo juro, lo tengo aquí todavía. Guillermo, no puedo decir porque me salió algo. Eso fue en la mañana. En la tarde estaba, dije, buenos días, yo soy la vocera del Estado. Yo me sé esa historia, yo me sé esa historia. Néstor, gracias por estar con nosotros. Don José Abel Alvengor, abogado, ex magistrado, ex fiscal, conocedor de béisbol, etcétera, etcétera. ¿Cómo está? Escritor. Muy buenos días, Guillermo. Escritor. Doctor. Escritor. Escritor, sobre todo. Excelente, ojalá que se mantenga compacta la mesa hasta fin de año. Bueno, yo pensé que hoy íbamos a estar todos, pero... Hay otra persona sospechosa aquí en la mesa. Sospechosísima, sospechosísima, porque sintió el olor del potato y no ha venido hoy. También dijo, no, que me salió un tema, dice. Ah, caramba. Tema, sin especificarlo. Está bien. Saludos a Catiu Cajul. Tú te estás dando cuenta del look que tiene Néstor ahora, ¿no? Se está dando el bigote y todo. Sí, sí, sí. Néstor, eso es para cambiar la identidad. Para cuando dé el salto. Tiene presentación el 12 de septiembre. No, como le febre. La llamada, como le febre. Néstor. Sí. Vamos a chifiarlo público. Va a caracterizarse nuevamente, como le febre. Chifiando el tax. Te le febre. El neto te le febre. Ante los magistrados del tribunal electoral, ¿qué valor? Ah, güey, que hay cosas ahí que Néstor sabe. Saludos a Elena. Que los magistrados saben. Con esa actuación, Néstor puede conseguir un par de fallos positivos. Elena dice que no le contesta la llamada a Néstor. Oye, contesta la llamada. Pecho a tierra. Saludos a Elena Porras, hombre. Gran personalidad de nuestra sociedad. Oye, vamos a comenzar. Vieron ayer cómo se inundaba la alcaldía de Panamá por dentro. Bueno. Vieron el video del vicealcalde que ponía, dice, bueno, aquí se está inundando el elevador. Yo nunca había visto algo así. El elevador entrando, pero el elevador, como si fuera un incendio. Yo voy a decir algo. Pero espérate, eso no pasó hoy. No. Eso ya te venía antes. La gente que trabaja. O sea, los directivos del municipio no trabajaban ahí. Porque yo no puedo trabajar en un lugar así. Así que se comienza a meter el agua. Que ya pasó una vez. Y luego viene el tema eléctrico que puede generar una desgracia. Oye, a mí me pasó. Una desgracia, ¿no? Esto la gente no lo sabe. No tiene por qué saberlo. Pero una vez nos pasó que en el piso de arriba, en el bufete de abogados, se rompió una tubería. Un sábado. Y el agua, pero se rompió el domingo en la noche. El capital financiero nos pasó una vez. Comenzó acá el agua, inundó la mitad de esto acá. Y yo mandé a pagar todo. Apáguelo todo. Y el lunes en la tarde fue que volvimos a perder. ¿Por qué? Pues estamos a limpiar. Porque tú tienes que trabajar en un lugar limpio. Es un terreno que tiene una pluralidad interesante. Muy alta. Donde está la alcaldía de Panamá. ¿Cómo carajo? Ellos han trabajado con eso cada vez que llovía. ¿Se inundaba o no iban? Sí. Me parece que fue una inversión interesante. No obstante, el edificio es un edificio viejo, un edificio enfermo. Que era el edificio del Recursos Hidráulicos y Electrificación, IRRE. Un edificio bastante... Y antes era un hospital. Y antes era un hospital. No, y si te vas en intermedio. Me acuerdo que ahí estaba el Banco Continental. Hay una compañía de seguro internacional. Hay de todo. Había un cine. No, y luego el cine. Y lo otro también, Guillermo, es que lamentablemente... Y una biblioteca, la Meléndez, que ahí comprábamos los libros. Sí. Y es que ese edificio no está hecho. Sin tirar la cédula, ¿no? Claro. No está hecho para que tenga alto tráfico de usuarios. Ese es el problema. O sea, el volumen de personas que van al edificio de Antillo a buscar una atención de la alcaldía es sumamente alto. O sea, el edificio no aguanta con tanta gente. La remodelación del edificio de Antillo cuando se compró los que conocimos de esa estructura previamente, ahí no ha habido ningún cambio significativo. No. Ninguno. O sea, fue una... Se remozó. Vamos a decirlo así. Y hasta ahí se remozó. Una vez se remozó. Mucho mejor de donde estaban. El remozamiento, voy a decir algo. Lo que pasa es que el remozamiento en Panamá básicamente es yeso y pintura. O sea, no entras a ver cuáles son las condiciones del edificio, qué tiene que mejorar en términos de infraestructura básica. O sea, la ingeniería, a ver si resiste, si no resiste el tráfico, si tiene que reforzarlo con... Ahí va eso. Ahí eso va. Y luego está el tema de que, ok, el edificio se va deteriorando en el tiempo y tú no haces nada para... Y no se le mete la... Lo que pasa es lo siguiente, que una grieta que empieza a gotear en un momento determinado, en cinco años, se te convierte en un boquete. Por supuesto. Y si tú no afrontas eso con rapidez, lo que tiene es un problema. Y lo que tiene hoy la alcaldía es un problema. Ahora, yo voy a decir una cosa. Como bien dice Guillermo, ahí debió haber funcionarios que sabían lo que estaba pasando y que debieron informarlo desde el primer día. Señor alcalde, disculpe, mire. ¿Usted sabe lo que va a pasar aquí el día que llueva? Se nos va a inundar esto, 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 porque aquí tenemos este problema. Eso es algo de cajón. Pero eso, ¿qué te indica? Que la gente que está ahí no tiene la confianza para hablar con el alcalde. Y hay miedo, hay temor. Porque si tú no tienes temor, tú vas y te acercas y dices, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que tenemos aquí. Pero si tú tienes temor, tú dices, espérate. Que se enteren cuando pasa. Pero mínimo el alcalde entró con el que se encarga del F mantenimiento, el director de mantenimiento, que él tiene que subir al terreno, que él tiene que saber qué es lo que está pasando. Ya tenemos un mes. Que le estuvieron que ha dicho al director. Más de un mes, vamos para dos. Y tenemos que decir algo concreto. Fue una lluvia fuerte. Pero no la madura. Pero no larga. No, no fue una lluvia catastrófica. Tú te imaginas que... No fue una lluvia de más de 20 minutos. Que ha pasado en Panamá que hemos tenido. Tema de meteorología importante. Tú te imaginas que hubiera sido algo que dura dos días. Sí. Que ha pasado ya. Que es normal. Tampoco es que estamos hablando de un fenómeno extraordinario. Fue un aguacero normal. En un lugar público ingresé. 15, 20 minutos salí. Claro. Por eso cuando tú vas... Fuerte. Eso sí. Muy fuerte. Cuando tú vas y tú dices, no, que necesito tal papelita. Dicen, no, es que no lo encontramos. Claro. Pues no lo encuentran porque se mojó y seguro que lo votaron. Es que eso es lo que está sucediendo ahí. Y te dice la indolencia que ha estado la alcaldía de Panamá en los últimos años. Que no es único ver lo que pasa en Colón. Lo que se ha encontrado sobre todo en La Chorrera y en Arraiján. Y ni hablar de los de Chiriquí. David. Ustedes vieron un video del alcalde subiendo por una escotilla. Sí. Que estaba oculto. Resulta ser que en la alcaldía de David, en la cafetería, había una escotilla que te bajaba a un sótano y eso te sacaba a la parte de atrás de un estacionamiento y ahí podía salir. Entonces, él lo descubrió porque hizo el caso contrario. Se puso a buscar por detrás de la alcaldía para ver qué había. Encontró una puerta. Pidió que la abrieran porque estaba trancada. Y cuando fue a ver, vi un hueco arriba y una escalera. Y dice, esto que no me lleva. Y cuando fue a ver, estaban las señoras ahí comiendo porque estaba a la hora de almuerzo. Y la gente te dice, pero alcalde. Oye, alcalde, ¿y usted qué hace ahí? Alcalde. ¿Usted qué hace ahí? ¿No está despillando? ¿Cómo ustedes no sabían que tú estabas aquí? No, dice todo. Todo el mundo dijo lo que tú dices. No, yo no sabía. Nadie sabía. Nadie sabía. Nadie nunca vio nada. Michael Keaton, el Batman. Sí, todo fue. Entonces, hey, yo sí te voy a decir una cosa. Tú no puedes trabajar para alguien. Yo sé que hay necesidad. Pero, o sea, cuando llegan las autoridades, tú tienes que decirlo una vez. Y dice, mira, José Abel, era un desastre aquí. No hizo esto, no hizo lo otro. Porque tú estás cuidando tu pan. ¿Me entiendes? Pero también la propiedad del Estado. Pero si tú llegas y te quedas caído, tú eres cómplice de lo que está pasando. Yo creo que a veces se pierde de vista eso. Y hay que charlar. Al final, la alcaldía de Panamá es de todos los ciudadanos que viven en la ciudad de Panamá. Claro. O sea, y los que trabajan en la alcaldía tienen una mayor responsabilidad de cuidar sus bienes. No puede ser, no puede ser que la alcaldía de la ciudad más importante del país se inunde con una lluvia peregrina. Mire, la noticia de la prensa digital, la unidad investigativa de hoy, interesantísima, dice, salió huyendo. El gerente de Tocume DSA, José Ruiz Blanco, no quiso dar declaración a los medios de comunicación, a pesar de que ellos invitaron, ellos mismos invitaron un acto de inauguración del aeropuerto. Este lunes la prensa publicó que Ruiz autorizó un desembozo de 20.398 para la compra de celulares y proveer otros servicios de telefonía para él y otros altos funcionarios de la terminal. Gracias por traer ese tema, Osama. Ese tema es interesante porque ha trans... Pero antes que lo hagan, ya estaba por ahí el famoso video, la famosa foto de una muchacha con él que después dijo el presidente Martínez que es una inteligencia artificial, no sé qué. Yo no voy a ser de experto en esos temas, pero es mucho ruido, José Abel. Demasiado. Para un solo funcionario es mucho ruido en una administración que la gente lo está viendo como algo diferente a las anteriores. A ver, rapidito, Guillermo. No conozco al gerente del aeropuerto, pero algo va a tener que hacer rápidamente para cambiar la imagen no muy buena que se está dando hacia afuera de la institución. Siempre, a los inicios del gobierno, siempre hay algún funcionario que por razón o sin ninguna razón es atacado. Así que lo que yo... Y es una recomendación de gratis. El gerente haga algo rápido porque lo que va a pasar aquí es que van a estar los medios atrás de usted, siguiéndolo, así que hay que hacer algo rápidamente. Pero mire, yo esto es como... A veces pasa esta cosa y uno tiene que centrarse y pensar y preguntar e investigar antes de publicar. ¿Por qué digo eso, José Abel? Esto es como los bates. Cuando se habló del precio de los bates que se compraron para distribuir en la Federación Panameña de Béisbol, había mucho desconocimiento. Hay personas que creen que un bate de béisbol cuesta 50 dólares. Y eso no es así. Un buen bate de béisbol para pequeñas ligas te puede costar 300 dólares. Y un buen bate de béisbol para jugadores ya de la categoría mayor puede llegar a 400 y hasta 500 dólares. Entonces, en el caso de los celulares, ojo porque 5 celulares... No quiero ser arrogante, pero este celular... Va a sacar su iPhone de última generación. Flip 5 cuesta más de mil dólares. 1.600. Sí, y el nuevo, el 6, está costando casi 2.000. O sea... Pero no es loco que un celular te cuente eso. No es loco que un celular... No es loco que 10 celulares de ese precio te lleven a 20.000 dólares. Lo que tú tienes que definir es quién es funcionario de alto rango para recibir un celular de alta gama. Y no hablemos de los iPhones. Los iPhones están en precios exorbitantes. Disculpa que te interrumpa. Yo veo la cosa por otro lado. Lo que está pasando es que algunos medios de comunicación se han enfilado y han visto a X funcionarios... No, no, no. No intereses. Aquí lo que está pasando es que han encontrado a alguien y lo están siguiendo que está tendiente quizás a cometer algunos errores por falta de experiencia y lo están siguiendo. Eso es todo lo que está pasando. Yo no entiendo el tema de los celulares. Yo no entiendo clarito el tema de cómo tú lo estás explicando el tema de los celulares. No nos descuidemos. Porque quizás lo que se estaba buscando era alguien afín a las empresas que manejan negocios en el aeropuerto y este señor no representa eso. Entonces hay que sacarlo. Ojo con eso. Mira, mira. Ojo con eso. Por ahí va. Panameño. No, no. O sea, esto no es gratis. Eso es lo que está diciendo Néstor. Por ahí va. Pero, pero, ojo, ojo. Pero la percepción también es importante. Y mira, digamos algo, por lo menos. En el Ministerio de la Presidencia habían más de 20 funcionarios que no tenían en el gobierno pasado jerarquía para eso. Sí. Que tenían vehículos Prado que costaban mil dólares al mes. No debieron tenerlo nunca. No debieron tenerlo nunca y eso fue retirado. Hoy en día, ahí se están manejando un par de vehículos alquilados que son los vehículos alquilados que se utilizan para hacer las diligencias pertinentes. Los funcionarios llegan en sus carros. Además de eso, el tema de los celulares. Celulares. Sale y pelea a su parking. El tema, el tema, el tema de los celulares. Ahí no se le está comprando celulares a nadie. Los funcionarios usan su celular. Pero es que era así. Yo creo que el punto de lo que está diciendo Néstor es que ahí se le está comprando celulares a un sinnúmero de gente. Ese celular, además de lo que cuesta, está el pago de la línea del teléfono celular y lo otro. Que yo, ya eso es una cuestión que está en desarrollo esa investigación. Y como dicen estos, los funcionarios tendrán que cuidarse o no cuidarse. Lo cierto es que hoy en día en ninguna oficina pública ni privada está todo el tema del tema de los casos por lesiones personales, por género. Está que existe denuncia en el Ministerio Público para tirar para el aire. Existe el tema del acoso laboral. Existe un sinnúmero de temas que hay, que hay videos en todas las entidades públicas o privadas. O sea, pensar hoy en día, Guillermo, que un funcionario va a tener una relación con una subalterna y que va a poder ejecutar un acto adentro de la oficina. Eso es ilusorio. De verdad que de edad de más de 15, 17 años en Panamá, todas las oficinas públicas están grabadas. Sí, señor. Entonces, lo que a mí sí me preocupa, y yo quiero abonar en esto, es que hay una información que está haciendo mucho ruido, como dice Néstor, de que incluso se intentó borrar los videos de seguridad del aeropuerto. Y eso es un tema bastante delicado porque hay amenazas de terrorismo, amenazas de narcotráfico, amenazas de blancos capitales. Entonces, digo, el mensaje, como dice Néstor al actual director de la autoridad del aeropuerto, es que hay que pisar con cuidado porque las amenazas que hay en un aeropuerto son profundas. Y todo tiene una explicación. Si no hay nada malo. No, si tú no tienes nada que ocultar, tú tienes que explicarlo, pero explicarlo bien. O sea, no, 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 no. Y yo entiendo. No hay que evadir a los periodistas. Exactamente. ¿Aletar el morbo? Eso es importante. Y tiene... Mira, esto... Hay cosas que a la gente... Cuando hablamos, la gente habla de medidas paramétricas. Eso no lo entiende nadie. Eso lo entendemos nosotros y a veces tenemos que tener tres, cuatro explicaciones. Pero cuando la gente les dice que hay un funcionario que está gastando mucha plata en celulares, lo entiende de inmediato. De inmediato. La implicación tú y yo la sabemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si un medio de comunicación o dos o tres te comienzan a vender, este tipo ha entrado a comprar celulares. ¿Qué es lo que recibe la gente? Otro corrupto más que viene a... Pero mira, yo... Pero espérate Hitler, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. Porque a donde voy es... La gente que hace estas cosas, que hace la matriz de noticias, la matriz de opinión, sabe esto que yo acabo de decir. Y a ellos no les importa lo que acaba de decir Hitler, de que los celulares valen $1,500, $1,700, ellos lo saben. Pero lo que también saben, lo tienen. ¿Ellos lo tienen? Pero ellos también saben. Pero lo compran con su plata. Claro, pero ellos también... Espérate, espérate. No, no, pues se las deja de presa. No, y voy a explicar por qué. Pero ellos lo que también saben es que la gente come esas historias, se las compra. Porque te llegan al bolsillo. Pero ¿por qué ese con mi plata ahora va a comprar ese celulares? Y toda la vida en Panamá. Los funcionarios cuando llegan a un carrito y a la semana, la Prado, el celular más caro y el plan de datos más grande y que más cueste. Eso no tiene nada de malo si tú eres una persona que necesita usarlo. Pero como se dijo, si es cualquier pendejo, sí molesta. Y en la presidencia antes había, y no solamente el gobierno pasado, el anterior también, y el anterior también, había cualquier cantidad de gente que no tenía por qué tener carros. Si yo me acuerdo, a Erigauer va a llegar en la moto, a Alfonso Fraguela, a llegar en su carro, que todavía lo tiene por ahí. Yo llegaba en el mío. El único privilegio que yo tenía era que lo estacionaba dentro del palacio. Un estacionamiento era el privilegio. Ese era mi privilegio, que tenía un estacionamiento cerca de la presidencia. Y ya, ahí tenían carros tres, cuatro gatos. Y ahora de repente yo veía aquí que la subsecretaria de la subsecretaria tenía carro, chofer, escolta, y SPI, y toda vaina. Y un SPI afuera de la casa. Hay donde está el premio, en el abuso. Sí, mira, yo voy a aclarar esto porque es importante. Así como yo, muchos periodistas que trabajamos en los medios de comunicación, nuestros medios nos dan un celular para trabajar. O sea, este es mi celular personal y este es mi celular de trabajo. Aquí yo recibo el correo de la oficina, los chats que tienen que ver con capital financiero, alguien que quiere contactarme por alguna compra, algún evento, lo que sea, aquí. Este es el celular personal. Este lo paga capital financiero. Y eso le pasa, así mismo le ocurre a esos periodistas que están escribiendo la nota. Ellos también reciben, ¿me entiendes? O sea, no es que ellos no saben que para trabajar te dan un celular. Ellos lo saben. Pero el celular tiene una justificación. Bueno, el celular, ahí es donde voy. El celular, sea el precio que sea, tiene que tener una justificación. Tú no le vas a pagar celular a los 3.000 funcionarios del aeropuerto. Porque eso es imposible. Porque además hay funcionarios que en su puesto de trabajo no deben usar el celular. Ahora, yo, espérate, yo no me quiero... Yo entiendo el punto, Hitler, y te lo agradezco. Pero con los contratos, estas empresas telefónicas no regalan un celular. Sí, los precios son mucho más bajos. Te puedes reducir el precio, te lo puedes dar gratis. Voy a un punto que tú mismo trajiste, y lo voy a casar con algo que los demás han dicho. Y es que esta información está también en otros funcionarios. Yo sé de un funcionario que le compraron un celular antes de llegar. Yo le he dicho, no, porque yo sé que necesita el celular. Claro. Yo digo, yo sé que lo compraron antes para quedarse. No era para el funcionario. O sea, lo compraron antes con la justificación de que cuando venga el nuevo ministro se le vamos a dar este celular. Sí, pero al final lo que te dicen en el gobierno, porque también pasa el capital financiero, te dicen cuando tú cambias celular tienes que entregar el aparato. Claro, claro, pero ya yo le di esta información a las personas correctas para que trabajen en lo que hay que hacer. Pero lo que te quiero decir es que este funcionario del aeropuerto, específicamente él, cuyo nombre ya no importa, es una persona que alguien la marcó y dijo, síguelo. Sí, dale seguimiento. Ese es el punto. Porque esta información de video, esta información financiera, no es una información pública, podría ser pública, pero ahora mismo no lo es. O sea, yo no puedo acceder a un lugar y saber cuántos celulares compró el ministro de Trabajo. Ustedes pueden hacerlo, el ministro de Comercio. Yo no puedo saberlo. Pero normalmente ocurre que hay reasignación de líneas en los ministerios. Alguien o alguien es... También tenemos que tener presente algo que ha mencionado Néstor, porque evidentemente este funcionario es un funcionario que está tomando decisiones con personal que hay ahí previo. Es decir, ha hecho instituciones. Entonces, aquí tiene que pasar... Ha tomado decisiones que evidentemente han impactado a personas. Y es ahí en donde el cuido tiene que ser mayor. Pero esas personas tienen mucho poder. Porque esto no... Ahí tiene que haber alguien con mucho poder para que esto salga en la prensa. Claro, tú sabes que las cosas no se publican solas. Las cosas no se publican solas. ¿Tú sabes cuántas cosas me dicen a mí? Ey, Guillermo, mira qué pasa. Yo sé para dónde vienen. Que yo las replique aquí. Yo no voy a decir cuántas pendejadas me dicen. Precisamente porque yo sé lo que viene detrás. La noticia de rebote. Claro, yo lo estoy escuchando. Y yo sé, mira, este fulanito fue el que le dijo que me dijera esto. ¿Tú crees que yo soy pendejo? Pero yo me hago el idiota. Y yo, sí, sí, sí. Ah, mira, mañana lo digo. Y yo me hago el... Y lo olvido. Porque también tampoco me voy a poner a pelearme con todo mundo. Pero uno sabe por dónde vienen estas cosas. Pero cuando tú lo pones por escrito, tú que eres director de un medio de escrito, tú sabes el peso que eso tiene. Dentro de 20 años vas a buscar en el medio de escrito. Esto que yo estoy diciendo aquí, si hay YouTube, aparecerá. Aparece. Pero normalmente la gente busca los periódicos para buscar en el tiempo lo que ha sucedido. Y ponerlo en un periódico te marca. Mira, ahí está el... Creo que es el ministro de Trabajo, eh. Entonces, el que estaba en la MP, que no hubo una investigación, no sé qué. Y lo primero que sacaron fue todo el montón de periódicos que salieron de la época que la investigación, no sé qué, te marca. Entonces, dos cosas deben pasar con este funcionario. Una de dos. O comienza a destituir gente, averiguar quién es el que está detrás de estas infiltraciones y destituirlo. Eso se llama infidencia. Y tomar el control de la institución y bajar el nivel de ruido. O ser trasladado a otra institución o renunciar porque le está haciendo daño a la imagen del presidente. Si no puede controlar esa campaña, deje que el presidente ponga a uno con carácter y que haga el mismo trabajo que él, pisar callos, pero limpiando también el escritorio. Pero vemos que este señor llegó allí por rebote, porque había una persona que nombraron y después dijo, no, no puedo. Y el presidente nombró a otra persona. O sea, esta persona no llega, no es el primero en la lista, ¿no? No era la primera opción en la lista, quizás la segunda, pero quizás esa segunda opción para el presidente no era la segunda opción para los que tienen intereses en el aeropuerto. Él llegó con el sable, el sable samurái, y comenzó, cerró los ojos y comenzó a descabezar. Y cuando fue a ver, alguien dijo, hey, ven acá, ¿por qué te metiste con ellos? Y ahí es donde viene el asunto. Y hay gente dolida porque ahí hay un tema que tiene que ver con las indemnizaciones. ¿Tú recuerdas, Guillermo? Que eso está ahí como en... Y hay otro tema. Porque esos funcionarios, aunque ustedes no lo crean, tenían la expectativa de cobrar una indemnización por ser una... No, ese aeropuerto es como en toda la isón. Yo he hablado con la gerente de DHL, mi amiga Miró, saludos. Sandra Miró, que ella dice, nosotros tenemos años de estar esperando a que limpien el área donde hay un montón de aviones... Que eso se puede vender como chatarra. Que chatarra. La de carga. Para ampliar la operación de DHL internacional desde Panamá. Y no se ha podido, ¿por qué? Por razones misteriosas. Bueno, pero te voy a dar otro dato. No creas que el hecho de que este señor haya anunciado su decisión de establecer un hotel en el aeropuerto, no haya pisado callos. Por supuesto. A alguien no le gustó. A alguien no le gustó. O sea, y ojo... No a algunos, a alguien. Esa es la tendencia mundial. Yo estuve en el aeropuerto de Estambul, me alegra que hayas hablado con... Puros paseadores, pura gente que se la pasa viajando a Estambul. ¿Cómo es...? Con Neemías, Jaén. Con Neemías, Jaén. Porque Neemías habló de ese aeropuerto y lo calificó como uno de los más bellos en los que ha estado. Bueno, es un aeropuerto muy bonito. Pero hay un hotel... Un padre de los turcos. Yotel se llama. Yotel. Y-O-T-E-L. Donde tú pagas 20 dólares... Y llegó el carro a la basura. Y puedes dormir, bañarte... Llegó el carro a la basura. Puedes dormir, bañarte y pedir que te despierten a la hora necesaria para tomar tu vuelo. O sea, es un aeropuerto de... Es uno de los aeropuertos más... Maneja 168 millones de personas. Bueno, tiene dos vuelos diarios a Patamá, indirecto y directo. Nosotros debíamos aprovechar más eso. Oye, vamos a la pausa porque si no, no hablo de los deportes...